acto de este mal conductor. Este conductor ha cometido una falta gravísima y ha sido suspendido inmediatamente desde que hemos conocido por los medios de comunicación. El Chomar ha sido suspendido desde el transporte público, no va a poder trabajar por su acto que cometió el día de ayer y como le digo, le pedimos disculpas a toda la población y también especialmente a nuestro usuario. ¿Qué es lo que dice el conductor? Fue primera vez, acostumbra a hacer siempre este tipo de actos. ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor. Bueno, su argumento no lo va a liberar de la culpa. Él se retiró del trabajo porque él no estaba trabajando, él no estaba trabajando por la excusa que iba a llegar su esposa de la ciudad de La Paz y bueno, dice que señora que llegó, pero él ha cometido una falta gravísima y ha sido suspendido del transporte público. Nosotros lamentamos mucho que haya cometido, digamos, este acto y ha hecho quedar muy mal a todos sus colegas conductores y a todo el transporte público, porque ese vehículo es para prestarse un servicio público, bueno, al usuario, al pasajero, al trabajador. Es para estar trabajando, él no se presentó al trabajo y después habló con el propietario del micro diciendo que iba a llegar su figura de La Paz y que iba a recogerla y bueno, y de ahí se habían ido a comer unos chicharrones y pasó lo que pasó. Entonces, como le digo, él ha cometido una falta gravísima y esa falta no la podemos pasar por alto. Esa falta, efectivamente, tiene que tener su sanción y ya el día de ayer el presidente de la línea, el directorio de la línea y los socios lo han sancionado, queda suspendido del transporte público. ¿Y qué le dice, don Mario, a aquellos conductores que por ahí en medio de, no sé, pues ya de la experiencia que tienen como conductores quieren darse una vueltita y hacer cualquier cosa que sea acto obsceno o algo que sea inmoral dentro de una unidad de transporte público? No, mire, todos los conductores tienen una buena conducta, es decir, una de las decisiones que ha pasado, pero tampoco podemos disculparlo por eso. No, no, este, no, este, el conductor sabe que este vehículo es para prestar el servicio, para trabar de todas las formas, para hacer esto alto. Este, él ha hecho quedar mal a todos sus colegas y a todo un transporte público, ¿no? A todos, a nosotros nos ha hecho quedar mal. Y nosotros, como le digo, eso tiene sanción. Eso no se puede pasar por alto. Ayer también ha actuado, inmediatamente también ha actuado la policía, Tránsito ha sido detenido, también lo han detenido en Tránsito. Entonces, nosotros felicitamos también el trabajo de la policía de Tránsito, que se ha actuado inmediatamente. Y gracias también a su medio de comunicación, ¿no? Porque también nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación. Yo me enteré ayer, eso a la una y quince minutos, parece que yo me enteré por medio de su medio de comunicación y inmediatamente hablé con el presidente de la línea, con el directorio y se puso en campaña para encontrar los vehículos. El vehículo, hemos tenido que el directorio de la línea lo ha buscado y lo ha encontrado. Y bueno, después ya también fue a Tránsito, el vehículo también fue detenido. El conductor también ha sido detenido. Bueno, inmediatamente se ha aplicado la norma sindical y ha sido suspendido este chofer de la línea. Y de eso se trata, ¿no? No es de perjudicar al conductor. Se trata de que haya una sanción para que los otros conductores que por ahí en su cabecita se les ocurre, ah, ¿sabes qué? Como dice don Mario, tengo esta situación, vamos a ir a comer un chicharrón, una cosa lleva a la otra y al final no esperar a llegar a un lugar adecuado y hacer lo que hicieron directamente en el micro. Tiene que haber sanción. Yo decía, te da pues la desconfianza de subir al micro y decir, caramba, y se han hecho algo aquí en el asiento donde me estoy sentando. Por eso es que debe haber una sanción drástica. Esto para evitar que no vuelva a ocurrir en otra unidad de transporte público. Gracias, don Mario. ¿Hay algo más que le quiera decir a la gente? No, gracias a usted por su trabajo, a todo el periodismo y mil disculpas a la población. Estamos, de verdad, que le pedimos de corazón disculpas a la población. No ha sido nuestra intención. Este chofer, digamos, lamentablemente cometió una falta gravísima y ha sido sorprendido. Dice, quede tranquila la población. Con este ejemplo también que estamos dando, no creo que se atreva a ser un conductor a hacer eso. No se va a atrever porque si se atreve va a correr la misma suerte que este chofer no ha suspendido el transporte público. Muy bien. Le agradezco mucho por el contacto. Gracias, don Mario. Que tenga buen día. No, tenga buen día. Claro. Y al final, fíjate vos que el dirigente del transporte termina dando la cara y diciendo, le pido disculpas a la población. Claro, y avergonzado el dirigente del gremio.